DJ Lore, Bombas This is the Vemex Y me traje Camilo Tú, estás pa' comerte toda querida Así estás tú Eres tan rica, esa carica Y ese tatu Ay, eso que ya me está nunca así Bye, no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos por el café Se apoderaron de mí Mueve por un beso De esos que no son amigos De esos que no son amigos Y si cuentan que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Viejo Aunque lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta que hay todo secreto que no sé Porque tú, 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 con ese tatu Tú, tú, tú Nunca se va a orar, no hace falta nada, si estás, no hace falta nada, bebé, bebé. Sé que yo no quiero más nada, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levantame antes que te vayas. Solo tu boca en lo que es desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, bebé. Tú, va pa' comerte todas las roditas que estás tú. Eres tan rica esa cajita y ese taco. Ay, hace que la nota no te hace falta, no hace falta nada, si estás tú. Tú, va pa' comerte todas las roditas que estás tú. Eres tan rica esa cajita y ese taco. Ay, hace que la nota no te hace falta, no hace falta nada, si estás tú. No hace falta nada, bebé, bebé. Me está volando, Camilo, Camilo. Yo te une mis palas, nena, mala y buena. Ay, no hace falta nada, si estás tú. Hey, dale way. See you later. Bye. 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 Bye.